Vamos a ver. El libro de Amós, capítulo 5, versículo 19. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso. Dice la palabra que el día de Dios es como el que le huye al león y se encuentra con un oso. Sí. O como si entraré en casa y apoyaré su mano en la pared. Entonces el día del Señor será como si tú le huyes a un león y te encuentras con un oso. O te escapas de ahí y llegas a tu casa y una serpiente te pica, ¿no? Una serpiente te muerde. Dice, hey, mi amigo, con la gorra, ¿tene un minuto para Dios? No lo tiene. Por eso el fin del mundo será así. Por eso el día de nuestro Señor será de esa manera. Porque no hay verdad en este mundo. Y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Dice la palabra que el día del Señor será tinieblas, será puro temor. Viene él con una espada, ¿no? Pero la gente no quiere escuchar eso. Ellos piensan que el Jesucristo vuelve con amor. Vuelve con abrazos. Vuelve con un bizcocho. Pero no es así. No es de acuerdo a la palabra de Dios, ¿ah? Let me get a 1 Samuel 2 and 6. Porque estas cosas van a venir sobre nuestro pueblo. Porque no hay verdad en nuestro pueblo. Estamos apartados de nuestra herencia. Hoy es el sábado, el día de reposo. Y todo el mundo está aquí entrando y saliendo de la tienda. Comprando, vendiendo. Y no tienen conocimiento, no tienen entendimiento. Y tampoco le importa. No consideran que son un pueblo santo. Que son un pueblo santificado, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? No quieren saber. Cuando viene la palabra de Dios, no quieren saber y no le importa. El libro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Versículo 6. Jehová mata. Y él da vida. Dice la palabra que Yaháhuá, él mata. Y él es que da la vida, ¿ah? Él es que hace todas estas cosas. Él hace descender al Seol y hace subir. Él es que hace descender y él es que hace subir. Él es que hace todas las obras, ¿no? Él es que hace lo mal y él es que hace lo bueno. Ustedes le dan demasiado crédito a Satanás. Satanás no puede hacer nada si no es a través de Yaháhuá. Por medio de su hijo Yaháhuá, ¿no? Déjame obtener un Malachi 36. Porque Dios es un Dios de temor y él no cambia. Pero no, no lo escuchen de mi palabra. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Porque si él fue en un tiempo un poder terrible, un poder temeroso, ¿no? ¿Cómo es él ahora? Vamos a ver. ¿Qué tipo de Dios era él? Es él ahora. Si en el pasado él era un poder terrible, un poder temoroso. ¿Y por qué es que la palabra dice que hay que tenerle temor? Si él viene con abrazos y viene con amor, ¿por qué hay que temerle? Vamos a ver. El libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambió. Por esto, hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Dice la palabra que nuestro Dios no cambia. Él era el mismo Dios del principio que era antes. Él es el mismo poder de ahora. Él es el mismo Dios de ahora. Él no cambia. Por eso los hijos de Jacob no fueron destruidos. Por eso todavía estamos aquí trayendo la palabra de Yaháhuachá. Trayendo la palabra de nuestro Dios para que vuelvan de sus pecados. Para que vuelvan a hacer las cosas de acuerdo a la palabra. Él nos mandató a que hagamos esto en acuerdo a su nombre. ¿No? Let me get a A-C-62-6. Para eso fue que él nos puso en esta calle. Nosotros no estamos aquí pidiendo dinero. Aquí no hay un basquete para que pongan dinero. Aquí no le estamos pidiendo a nadie. Aquí solo le estamos trayendo las buenas nuevas al pueblo de Israel. Y diciéndole que vuelvan a su herencia. Que vuelvan a los mandamientos de Dios. Que dejen sus pecados. Que dejen su iniquidad. Que dejen su malicia. ¿No? El libro de 62, capítulo 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová. No reposéis. Dice la palabra que no vamos a reposar. No vamos a descansar. Hasta que salgamos de este mundo iniquo. No vamos a salir de aquí. Vamos a seguir saliendo a las calles. Haciendo la obra de Dios. Hasta que vuelva el pueblo de Israel. A la suma donde debe estar. Hasta que volvamos a nuestra herencia. Vamos a hacer esta obra todos los días, cada día. Hasta que nos quiten las vidas. ¿No? Let me get Zefana de 2 en 1. Esto fue un mandato que vengamos a estas calles. Y le traigamos la palabra de Dios a ustedes. Este fue un mandato que ustedes se arrepientan de sus malicias. Y vuelvan a ser el reino de Israel. Que se vuelvan de sus pecados. Que sean convertidos. Que salgan de estas cosas mundanas. Hey, Shalom, brother. You got a minute for the Lord? How you doing, brother? How you doing, brother? Let me ask you a question, brother. If I were to ask you, according to the Bible, who you are, what would you tell me? A child of God. A child of God, right? Yes. Okay, okay, you're not wrong in that part. But what nation of people would you be considered according to the Bible? A human being. A human being? Yes. All right, let's see if that's true, right? Let me get a start off here. Jeremiah 17 and 4. Because the Bible said that every nation of people went through certain things and it was going to be a certain position in the last days, right? We have animals, we have dinosaurs, we have cavemen, we have a human being. We are a human being. Remember what color you are, remember what you are, we are a human being. So I got to go. Thank you. Sorry. Brother, remember this, man. God's with us. When the scripture says, when you said, your first response was, you are a child of God, then you said, I'm a human being. Yeah, he had two questions, that's why I said that. What is the second one? One, two questions, right? Is that wrong? Pretty much the same question. According to the Bible, who you are. According to the Bible, who you are. Two different questions, the same, the same, the same, the same, which one is it? You know what I mean? He has two questions, I have to switch from. It's the same thing. No, it's not the same thing. It's the same thing. No, it's not. It's our guy and him being, it's not the same thing. Let me show you something. It's our guy who died and was born again. That's it. This is where our people is finished, man. I'm finished, I'm right here. I can jump by that shit. Come on, come on. That's why I have to do this. Por eso que, por eso que pueblo israel está en estas condiciones. Los hispanos, los morenos y los nativos son las únicas personas en el mundo entero que se sientan al frente de un establecimiento a tomar, a beber, a fumar y a hacer absolutamente nada con sus vidas. La única nación de personas que hacen eso. Los llamados americanos, los europeos, no hacen eso. Estoy a reclamar por mí. A reclamar por usted. Yo tengo mucho más de lo que piensan. Tiene mucho más de lo que piensan. Usted. Usted tiene cosas materiales. Adiós. Y material un poco, un poco. Pero usted dice que usted tiene mucho más que nosotros. No, 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 es cierto. Usted tiene mucho más que... Pero sí te la pedra para mí. Let me get first John to... Hey, no, sí te la pedra para eso me defiendo. ¿Por qué nadie tiene que humillar a nadie? No es humillar, no. No, pero es humillar. No es humillar. Es decir la verdad. Yo tengo dos presentos para usted. Démelo. Lo acepto. Y nadie va a ver mí como él. El libro de 1er San Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos los mandamientos. ¿Y qué? Si guardamos sus mandamientos. Yo trato de hacerlo. Exactamente. Usted dice que usted tiene más conocimiento de Dios que nosotros, ¿no? No, no, no. Usted dice que tiene más. No, 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 no. Usted dice que tiene más que nosotros, ¿eh? No, hey. No, no tiene más ni tiene menos. Pero usted dice yo tengo más que ustedes y usted hizo así. No, porque si se siente el pedradón para mí. Si se siente el pedradón, ¿eh? Le tengo una más. Let me get a Leviticus 1917. Usted dice que usted no me dijo a mí que usted tiene más que nosotros y apuntó hacia arriba. No, nadie sabe quién tiene más que nadie. Es que no es de eso que se trata. ¿De qué se trata? Se trata de mantener las leyes y los mandamientos de acuerdo a la palabra de Dios. No, no, no. Usted trata de hacerlo. Usted trata de hacerlo. Pero todos los sábados que nosotros venimos aquí, usted está en esta tienda, pero nunca lo viste en el servicio. ¿En cuál servicio? En el servicio del sábado. Dice la palabra que no se debe de vender ni comprar el sábado. Pero eso no significa que usted tiene que romper la ley de Dios, porque usted pasó por cosas. Cada hermano aquí ha pasado por cosas. Todos pasamos. Eso no es una excusa para romper los mandamientos de Dios. Pero le voy a contestar la otra pregunta que le hablé. Let me get that. El libro de Levítico, capítulo 19, versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No aborrecerás nunca, jamás, ni a otra persona. Ni a otra persona. No aborrecerás a tu pronimo para que no partícipes de su pecado. Yo lo hago. Exactamente. Por eso usted dijo que usted se sintió una pedrada, ¿no? Yo no le hablo de esa forma porque yo lo aborrezco, sino porque yo lo amo a usted y quiero que usted vuelva a los mandamientos. Tienes que, dice la palabra, que le tiene que dar conocimiento al pueblo. Ahora, espérame. Hay que darle conocimiento. Por eso es que yo le digo a usted, miren, usted está haciendo esto mal. Tú me lo dijiste por eso, te lo agradezco. Pero como usted es mucho enemigo, por fin, y soy pobre. Pero usted, usted muy bien sabe que usted no ve aquí, y aquí no hay enemigos como usted. No, yo lo sé, por mí me paro con usted, si no me paraba. Sí, no tiene razón. Tiene razón. Un día de eso usted tiene que volver a las leyes de Dios. Siempre estoy en tu mundo. En su mundo, pero eso no es de acuerdo al conocimiento de Dios. Acabamos de leer en primero de Juan, dos y tres. Él es tan inteligente que él sabe leer la mente de cada persona. Él sabe leer la mente. De cada persona. Lo que uno piensa, él lo sabe. Mi hermano, usted tiene que volver a las leyes de este libro. No, la leche. Tomaba leche todos los días. A las leyes. A las leyes. Las leyes, no la leche. Estoy diciendo que la leche. No, no la leche, las leyes. Tomé leche desde niño hasta 18. Y aquí. ¿Usted sabe cuál es la leche de acuerdo a la palabra de Dios? La leche es lo que le llama el Torah. ¿El qué? El Torah. Vamos, vamos, let me get a... Isaiah 28 and 9. Este último se lo voy a dar. Porque dice la palabra que hay algo que le llama leche a este libro. Antes de uno comer carne, uno tiene que tomar leche y fortalecer los dientes, fortalecerlo. Se me cayeron. Se me cayeron. Ah, yo se lo veo ahí. Se me cayeron. Todos. Traigo fantasía nomás. Fantasía. Ok. Sí. Yo quisiera poder comprarme una de esas. Pero te digo, pagué 20 mil en pagos. Es mi próxima vez. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice la palabra acerca de la leche? Especial. Pero te digo algo. Es naturaleza. Te voy a decir por qué. Espérame. ¿Por qué? Porque se casó mi papá. El libro de Isaías capítulo 28, versículo 9. Dice la palabra que a quien se le enseñará ciencia, a quien se le dará entender doctrina, a quien se le dará conocimiento, ¿no? Vamos a ver a quién. A los destetados. ¿A los quién? A los destetados. ¿Qué significa ser destetado? Destetado es un niño ya cuando no toma la leche de su madre. Ya no necesita la leche de su madre. Ya puede comer cosas que comemos nosotros, ¿no? Entonces, de acuerdo a la Biblia, la doctrina y el entendimiento se le dará a que es destetado. Al que ya tiene el entendimiento de los primeros cinco libros de Moisés. No, mal, malo, que yo nunca acabo de aprender. Pero el conocimiento del mundo es vanidad para nuestro Dios. Este es el verdadero conocimiento aquí. Bueno, usted lo ha visto varias veces. Yo quisiera que un día de esto, usted tome el sábado con nosotros para aprender en verdad cuáles son los mandamientos de Dios y qué es lo que Dios requiere de usted. A lo mejor con nosotros estoy cansado y ni me baño. Sí, no, ya lo veo, ya lo veo. Tengo toda mi ropa sucia. Ya lo veo. Que no se lo olvide, usted es un hijo del pueblo de Israel y tiene que seguir los mandamientos. Gracias por eso. Ok. Y me voy a llevar una cervecita. Una cervecita. Bueno, usted sabe que no debe estar comprando y vendiendo en el sábado. Me gusta consumir por todo. Pero lo tiene que comprar el jueves antes de venir el viernes por la noche. Lo voy a hacer. Comprélo anteriormente para que ya llegue el viernes por la noche y el sábado. Ya usted no lo tiene que hacer. No lo sabe. No lo sabe. El jueves es el día de preparar, de preparación. Gracias. Ok. Siga los mandamientos. Siempre.